Bueno Francis, hoy en chiste decíamos que era San Francis, hoy es 20 de octubre, 30 años que debutó el más grande o como decimos nosotros, el día que el bicho parió a Pelusa, ¿no? Porque para nosotros es Pelusa, para los demás puede ser Diegote, para nosotros era el Pelusa y usted fue el que lo gestó antes de que se tome a luz, ¿no? Sí, me tocó. ¿Qué me puede decir de ese día? ¿Usted ya sabía que iba a debutar Diego ese día? Sí, completamente. Como le contaba, es fácil, la deducción, la pregunta esa es fácil contestar. Imagínese, Diego trabajando solamente un mes ya con la primera, con los mayores, el técnico... Montes se dio cuenta enseguida que le cayó también a él el genio. Este, ya no era difícil suponer que ya... Sí, Diego ya tenía que haber jugado en el Mundial del 78, después. ¿Usted quería que debutes el...? ¿Ya estaba para debutar Diego? Primero, yo les voy a decir la verdad, especialmente a ustedes, ¿no? A mí cuando me lo vinieron a buscar, yo no lo quería dar ni a muerte. Discutí con el presidente, tuve algunas agarradas puertas. Pero ¿qué me pasaba a mí? Lo cuidé tanto, luché tanto contra la incredulidad, contra la ignorancia, de gente que decía que era muy chiquito, que con este negrito tenemos varios. Y yo, que imagínese, póngase en lugar mío. Yo, la lucha mía la hice, fue muy fuerte para mí. Y digo, y bueno, y ahora cuando ya el pibe está llegando, que por ahí me lo arrebaten antes y me lo lastimen, me lo le pase algo. El trabajo ese fue a la basura. Entonces me frustraban lo que yo pensaba que él iba a ser un genio, ya era un genio. Y tuve miedo, y por eso discutí, pero no en contra ni del técnico ni del contrario. Al contrario, estoy agradecido al técnico que después lo puse y todo, ¿no? Pero yo tenía miedo, por eso fue mi resistencia, cuando me lo llevaba. Hay que ver qué digo, es decir, dejaba a octava. Además, usted sabía que si se lo llevaba, debutaba y ya no volvía. Segur... eso, la seguridad total, completamente. Y en una de esas también un poquito dolía eso, ¿no? Dolía, sí, pero también a uno se siente orgulloso cuando viene la realidad. Y sale, llega a lo que uno se imagina. Diego, para mí, lo digo siempre. Había que ser muy ignorante para no darse cuenta que... Me lo decían los contrarios, los técnicos contrarios, hasta los pibes contrarios cuando jugaban en contra de él. Diego ya era famoso acá en el país. Cuando nosotros teníamos las prácticas en el Parque Sarmiento, yo nunca vi una práctica donde 70, 80, 50, 70 jubilados venían a lo descubrir y venían a ver, ya lo habían descubierto ellos también. Estoy hablando de octava, novena. Cuando vi que venían... Un jubilado de una vez les quiso regalar una bicicleta, de que veían el fútbol de ellos que les gustaba a ellos en Diego. Así que esta historia es tan clarita, tan linda también. A mí me siento tan orgulloso de que me haya tocado a mí. Porque yo aclaro, yo no le enseñé nada a Diego, era un genio. Yo lo cuidé, lo cuidé para que llegara. Eso fue mi trabajo y gracias a Dios se hizo. Pero también el hincha argentino tiene que reconocerme. Hasta el hincha que no me quiera. Que yo sigo siendo pobre. Que yo hice todo por argentino. Y de él no tengo ni un peine, ni le pedí ni nada. Lo hice todo por el club. Yo no fui un comerciante de acudir. Sí, es duro, es duro eso. Es duro porque uno piensa que en una de esas... Bueno, Francis descubrió a Maradona, hizo plata. Y ahora seguramente representa a jugadores. Para el que es de argentino y lo conocemos, saben que no es así. Jamás lo haría. No hay plata para Francis en ese sentido. Y el que me quiere de verdad, el que me conoce de verdad, sabe que es así. Tal es así que cuando Diego fue de grande, sonaba que iba a ir a Boca, como a las inferiores, a mí me consultaron si Diego me iba a llevar. Y yo le dije, como lo digo ahora. El corazón de Francis no se vende. Es de argentino. El día que iba a debutar Diego, para volver a la fecha de hoy, le dijo, digo, le pidió algún consejo. No, porque yo tampoco lo quería tensionar. Esos momentos que yo, por experiencia, yo ya tenía experiencia también. No se olvide que anteriormente a Diego me llegaron unos cuantos jugadores también. pero simplemente fue como si fuese el debut en novena. Cuando él debutó en novena, después ya voy a contar esa pregunta. Cuando debutó en novena, se parece a esto que usted me está preguntando. Diego se me arrima, en chiquito, ya inicia su carrera deportiva. Y alguien me dice, con esa humildad que tenía, y con ese respeto que me tenía, me dice, Francis, ¿yo voy por la izquierda? Si yo hubiera sido un técnico de estos alabanciosos, que lo arruina, ya que lo hacen creer más de lo que tienen que ser, que no sirve eso, le hubiera dicho, no, vos sos un fenómeno, llevame el equipo de la mano, pero no. Yo se lo dije sin que se dé cuenta, que era un fenómeno. Porque simplemente le dije, no, jugá libre, enganchate por donde quiera. Volviendo a la pregunta, ¿qué le dije cuando Diego me preguntó? Diego pasó y me dice, ¿me tiene que decir algo? Le dije, que tenga suerte. Nada más. No lo dené de palabras, ni lo tensioné tampoco. Simplemente eso. Yo sabía que iba a entrar. Que tenga suerte, nada más. Que tenga suerte. Simplemente. ¿Alguna vez se enojó con Diego, jugador? Tuve varias veces. En cuentos duros. Cuando era chico, así, ¿no? Pero como el padre reta a su hijo. Pero yo, tampoco me voy a salvar, porque reconozco que yo era un hombre. En esta línea era duro. Lo reconozco. Pero jamás le pegué a un pibe ni lo insulté. Pero era duro. Yo, el caprichoso conmigo estaba listo. 30 años, ¿qué se le viene a la memoria hoy? De aquel momento. Y una emoción tan grande que, lógico. Yo soy un ser humano. En esa platea, creo que había, las manijas, los costados para apoyarse eran de hierro. Creo que lo doblé. ¿Los nervios? Sí. Creo que lo doblé. Y después, este, cuando la gente ya nos empezó a aclamar y todo eso, un orgullo tan grande, sentí, una alegría, porque empezaba a cristalizarse lo que yo... O sea, que los ojos pesados, pensaba que iba a ser Diego, no era la casa de Diego. ¿En serio ese día había 200.000 personas en la cancha? La verdad que esto me causa la risa. Yo ahora me estoy enterando que todo el mundo dice que tú. No creo. Será la emoción de la gente, o que quieren figurar, que está, por favor, que sean más humildes, que habrán escuchado, habrán leído los diarios, pero todo el mundo dice que tú. Todos lo vieron. Es lo mismo que aquel que decía que tú, que de chiquito comías salame en la villa. Pero por favor, va. Y bueno, usted sabe que muchas veces, en el carrito triunfador se quiere subir todo, ¿no es cierto? Gracias, Francisco. Un gusto. Ojalá que sí, va.